Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo, ahora solo me queda soltarlos. Mira, atento que vienen de golpe, verás que son enormes, miles de besos, ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso, un beso en el hombre, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poderes nada puede detener. Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos que te curan y hacen más corto el invierno. Tienes amigos que desde hace tiempo, por si los necesitas, guardan sus besos, besos guerreros que pueden ganar cualquier batalla. Mira, mira, atento que vienen de golpe, y pronto estallarán millones de besos, ya van corriendo y no van a dejar ni un solo hueco. Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poderes nada puede detener. Un beso, un beso redondo, un beso redondo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos que te curan y hacen más corto el invierno. Y una vez que te tocan ya solo pueden quedarse. Y una vez que te tocan ya solo pueden curarte Y una vez que te tocan ya solo quieren quedarse Te lanzo un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, uno con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos con poderes nada puede detener Un beso, un beso redondo, un beso que no tiene fondo Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, besos que te curan y hacen más corte el invierno Un beso, un beso redondo, un beso redondo, que no tiene fondo Un beso redondo, un beso redondo, un beso redondo, que no tiene fondo